Tengo tres días caminando desde el puerto de Obregón Tengo buscando a mi güera pa' vengarme una traición Dicen que allá en California es donde ella puede estar Y hace lloviendo las veredas por donde ella estará a besar Hay güera de preparando cuatro venas de un tacón Un paño pa' que te llore el que me robó tu amor Cargo mi huaquito de agua, mi prestada y mi morra Trae la carga mi pistola, muy buen filo mi puñal Hay güera de preparando cuatro venas de un tacón Un paño pa' que te llore el que me robó tu amor